Antes de iniciar con los mejores movimientos para entrenamiento de tríceps, vamos a cubrir un poco de anatomía básica. El tríceps brachial está compuesto por tres bastos o cabezas, el basto lateral y el basto medio que se originan en la superficie posterior del húmero y la porción larga que tiene origen en la escápula. Los tres movimientos en conjunto producen la extensión de la articulación del codo, pero solo la porción larga es auxiliar en la acción de aducción y extensión del hombro. En un estudio realizado por Boller en el 2011, cuyo propósito fue determinar, a través de electromografía, qué ejercicio de tríceps provoca mayor activación muscular, lo cual podría definirlo como el ejercicio más efectivo. La realización de este estudio involucró el análisis de 8 movimientos comúnmente utilizados para el trabajo del tríceps, en donde se otorga un 100% para el ejercicio que mayor activación presentó y en base a este se desglosan los 7 movimientos restantes. 8. Press de banco cerrado. Este es uno de los movimientos más comunes para el trabajo del tríceps, siendo una variante del press de banca en el cual se utiliza un agarre más estrecho, lo cual disminuye la participación del pectoral, propiciando una mayor activación del tríceps. Número 7. Press francés tendido con barra. Otro movimiento muy común para el trabajo aislado de la musculatura del tríceps brachial. Como recomendación personal, utilizar cargas ligeras a moderadas para evitar un alto estrés en la articulación del codo. Número 6. Push down con barra. El tradicional ejercicio de revista para el tríceps, permitiendo un trabajo específico a la musculatura del mismo. Número 5. Push down con soga. Una variante del movimiento anterior, la cual muy probablemente presenta una mayor activación, ya que al trabajarse con soga, permite llevar a cabo un mayor rango de movimiento. Número 4. Press copa con mancuerna. Otro de los movimientos de la vieja escuela, que al permitir un buen estiramiento de la porción larga, permite un alto trabajo muscular. Número 3. Fondos. Un movimiento muy sencillo de realizar, ya que no requiere ningún equipo específico, salvo un banco o silla para apoyarse. Y existen diversas variantes que pueden realizarse para incrementar la carga de trabajo de forma mecánica. Número 2. Patada de mula con mancuerna. Un movimiento que bien realizado, lleva al trabajo específico de toda la musculatura del tríceps. Es recomendable realizarse con cargas ligeras o moderadas, para evitar la ayuda de otros músculos. Número 1. Lagartija diamante. Una variante de la lagartija en donde utilizamos un apoyo más cerrado, ubicando las manos en forma de diamante o de triángulo. Aún antes de la revisión del presente estudio, este movimiento ha sido por varios años uno de mis favoritos para el trabajo del tríceps, ya que se puede utilizar para muchos objetivos, es realmente sencillo de realizar y existen diversas variantes que permiten agregar intensidad de forma mecánica o agregando peso externo. Este estudio concluyó que la lagartija diamante fue el mejor ejercicio para el tríceps brachial. Sin embargo, al no presentar diferencias significativas con los movimientos de patada de mula y fondos, los tres son considerados igualmente efectivos. Espero esta revisión haya sido de su agrado y, como la misma autora del estudio lo menciona, este artículo puede ayudar a diversos entrenadores personales a llevar a cabo una selección más acertada de los diversos movimientos para el trabajo muscular del tríceps. No olviden suscribirse, activar las notificaciones dando clic en la campana de abajo y me despido preguntándoles qué otros movimientos consideran ustedes que debieron de haber sido incluidos en el estudio, los cuales pueden mencionar en la sección de comentarios de la parte de abajo. Nos vemos en el próximo.